Celebremos con alegría la llegada del Niño Jesús. Concurso de Elaboración de Pesebres Comunales 2016. Diseña y construye tu nacimiento con materiales reusables. Evita la compra de musgo. Concurso de Elaboración de Pesebres Comunales 2016. Inscripciones abiertas del 22 de noviembre al 6 de diciembre. Navidades Comunales. La felicidad de celebrar juntos. ¡Gracias!